Esta es la voz, Colombia A veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo y a veces de un cielo Y a veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil vivir solo es eso Vivir solo es eso porque es tan difícil Cuando nadie me ve, yo lo sé, no lo sé Cuando nadie me ve, no parezco a ti Cuando nadie me ve, porque soy ella también Cuando nadie me ve, yo lo sé, no lo sé Cuando nadie me ve, a veces me levo, doy mil bolteras Te encierro en mis ojos tras vueltas abiertas A veces te cuento porque es de silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento 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 Esta es la voz, Colombia